3.12 minutos de la tarde, nos vamos a la plataforma X y a la cuenta de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Allí lo van a tener en sus pantallas, voy a leer para ustedes el mensaje. Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, estamos saliendo al estado Sucre junto a una comisión de ministros para atender de manera inmediata a las familias afectadas por las lluvias que ha causado el paso del huracán Beryl por el mar Caribe. Vamos a ver el video de la vicepresidenta. Bueno, en atención a las coordinaciones que desde la madrugada ha estado realizando el presidente Nicolás Maduro con el gobernador Quinto y el alcalde de Cumanacoa, estamos saliendo en este momento a una comisión de ministros a atender la situación que se ha generado por las lluvias derivadas del huracán, del desplazamiento del huracán por el mar Caribe. A atender la situación de agua, de comunicación, de vivienda, bueno, personas que aún están desaparecidas. El presidente Maduro ha ordenado el despliegue tanto del Sistema Nacional de Riesgos como de todas las carteras ministeriales encargadas de responsabilidades muy concretas. Bien, a continuación también vamos a reponer para ustedes declaraciones del almirante Remigio Ceballos y Chazo con este tema también. Todo el Poder Popular trabajando de la mano con los órganos de seguridad ciudadana y, bueno, para hacer todos los temas de mitigación que corresponden de acuerdo a los protocolos que nosotros tenemos en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos en estos casos. Bueno, el análisis de daño, evaluación de daño y análisis de necesidades que hemos venido realizando hasta el momento, podemos decir que, bueno, lamentablemente tenemos dos personas fallecidas, cinco personas desaparecidas. Estamos en búsqueda permanente y directa en este momento. Igualmente, bueno, estamos atendiendo a todas las poblaciones aledañas. Estamos hablando de, bueno, unas 25 mil personas afectadas por las lluvias que causan directamente rupturas de las tuberías, pero allí vamos, ya tenemos por instrucciones precisas de nuestros presidentes, de todo el equipo de gobierno y de nuestra vicepresidenta ejecutiva avanzando ya en la movilización iniciada con un gran tren logístico. El almirante en jefe Ceballos destacó que durante las labores de mitigación de riesgo en las zonas montañosas del estado de Sucre se logró enviar medicamentos, alimentos y materiales para atender a las personas afectadas.